Buenas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias. Cuando Andrés Simeó, el director del conservatorio, me comentó de participar en este acto de clausura del curso, me hizo una especial ilusión porque me transportó a viejos recuerdos de cuando yo era una madre que traía a sus hijos aquí. Y te lo agradezco muchísimo porque me hace mucha ilusión. Bien, hoy venimos a celebrar, venimos a culminar una etapa, un año educativo, un año de constancia, de tesón, por parte de profesores, alumnos y padres. Y es por esto que quiero dar la enhorabuena a todos y cada uno de vosotros. Como padres, quisiera valorar en especial el que estéis dando una doble oportunidad a vuestros hijos desde el momento en que decidisteis darles la oportunidad de iniciarlos en la música. Es una doble oportunidad porque, por un lado, les estáis abriendo la posibilidad de que algún día, si lo desean y va por ahí su vocación, puedan optar a hacer una carrera profesional en la música. La música es una de esas carreras que no se puede empezar cuando se acaba el colegio. Entonces, es gracias a vosotros que les estáis brindando esa oportunidad y esa posibilidad. Pero si no fuera así el caso, pues también les estáis dando la oportunidad de cultivarse en lo que es la música, de abrir sus sentidos, a apreciar este arte y a conocerlo desde dentro. Y es que el que disfruta la música y no ha estudiado música lo puede disfrutar fenomenal y fantásticamente. Pero cuando se ha estudiado música y se ha empapado uno de esta expansión de conocimiento, la verdad es que cuando se disfruta, se disfruta muchísimo más, muchísimo más. Así que, enhorabuena y daros las gracias por ese apoyo que estáis dando, no solo de logística, sino de continuidad, para que vuestros hijos hagan este recorrido, este proceso vital. Recuerdo a mi padre decir que fabricar un músico es una cosa que lleva mucho tiempo. Y la verdad es que es así. Pero yo añadiría otra cosa, es que es como un compromiso familiar. Porque muchas veces, sin este apoyo, la verdad es que no se hace tan fácil o no se lleva a cabo. Hay casos excepcionales, pero el apoyo del núcleo familiar es muy importante. En mi caso, tengo los dos ejemplos de lo que dije antes. Por un lado, mi hijo mayor, exalumno de este centro, sí que se está dedicando a la música. Hizo finalmente composición y matemáticas. Y a día de hoy, trabaja en un prestigioso centro de París, el IRCAM, que es un centro de música de innovación y de computación. Por tanto, esa parte profesional sí que la tengo en mi experiencia. Y por otro lado, también tengo la otra experiencia. Su hermano, mi hijo menor, se dedica a la publicidad. Y aunque tuvo la opción y hizo sus estudios de chelo, pues fue por otros derroteros. Pero a mí lo que me encanta es ver que es un ávido consumidor de música en el sentido de que ha sido a los conciertos. Y el otro día me sorprendió de que quería irse a Madrid a ver, no me acuerdo quién me decía, o sea, que le encanta y disfruta de la música. Incluso a veces, pues, saca su instrumento y juega con él y rescata algo que siempre le encantó, que fueron las suites de Bach. Así que simplemente compartir que ambas vertientes existen y ambas vertientes son posibles y maravillosas. Y ahora sí, me quiero dedicar unas palabras a los alumnos concretamente. Yo, cuando os veo ahí, me despierta mucha ternura porque me veo a mí, que yo algún día, hace muchos años, también estuve ahí en esos primeros cursos de conservatorio y haciendo mis audiciones. Y la verdad es que me genera mucha ternura y, sobre todo, el animaros porque algunos de vosotros sí que seréis profesionales seguramente, otros igual no, nunca se sabe. Pero yo que estaba ahí sin saber muy bien para qué estaba ahí, a día de hoy, pues, soy concertino de una orquesta de prestigio. Y es una orquesta que constantemente me plantea retos, con lo cual no hay tiempo de aburrirse y también grandes satisfacciones. Así que es una posibilidad que está ahí para vosotros también. Yo lo único que os puedo decir es que, claro, no todo es siempre tan fácil y tan bonito. Y esto es un progreso de paso a paso. Y el paso a paso no siempre es así, ascendente y suave y estupendo, sino que a veces, pues, hay idas y vueltas, hay dudas, hay conflictos, hay historias. Y entonces, pues, para esto yo sí os quiero decir lo que para mí fue una ayuda. Y la ayuda es tener siempre un sueño en mente. Imaginaros vosotros cómo os gustaría veros en 20 años. ¿Cuál es vuestro sueño con el instrumento? ¿Os gustaría estar en una orquesta? ¿Os gustaría estar tocando con amigos? ¿Os gustaría estar interpretando vuestra obra favorita? ¿O haciendo giras, viajando? ¿Cuál es vuestro sueño? Imaginad, soltad vuestra imaginación porque eso, eso es lo que os va a ayudar a que en momentos donde la cosa no sea tan así, podréis nutriros de ese sueño y os puede ayudar. Yo tenía un sueño, tenía un sueño que era tocar como solista algún día bajo la dirección de mi padre, director de orquesta, Enrique García Asensio. Y era un sueño, yo realmente creo que en el fondo nunca pensé que ese sueño sería realidad. Y sí que puedo decir que ese sueño me ayudó en momentos de duda, en momentos de decir, tiro la toalla. Ese sueño estuvo ahí siempre rescatándome. Y ese sueño, curiosamente, al cabo de bastantes años se hizo realidad, con lo cual os animo a que siempre, siempre deis paso a la imaginación y nunca dejéis de soñar. Por otro lado, también recuerdo hoy a mi tío José Luis, gran violinista, concertino de la English Chamber Orchestra y solista y gran músico. Y él me decía, Anabel, hay que estudiar muy bien porque hay que estudiar poco. Y yo, digo, ¿cómo que hay que estudiar poco? Si no hacéis más que decirme que hay que estudiar mucho. Bueno, pues él me decía, mira, hay que estudiar muy bien porque en la vida hay tantas cosas bonitas para hacer que no podemos estar todo el día con el instrumento. Y me imagino que todos vosotros veis la cantidad de horas que requiere el instrumento o de dedicación, vamos a decir. Y a la vez, pues claro, que la vida te plantea un montón de cosas chulas. Entonces, también, aprended a estudiar bien, a rentabilizar el tiempo, a concentraros. ¿Para qué? Para estudiar lo menos posible. En el sentido de que la constancia que requiere el instrumento no sea una carga. Y con esa forma de estudio eficaz se pueden hacer muchas cosas y hay tiempo para todo. Y luego, hay una última cosa que quisiera, porque tampoco yo sé que estáis deseando escuchar música. Y hay una última cosa que no quisiera dejar de decir. Es decir, el escenario produce muchísima magia. El hacer música en un escenario es una cosa muy especial. Algunos de vosotros probablemente ya lo habéis experimentado y el escenario es un lugar, pues, amigo. Un lugar donde os encanta exponer. Pero también hay otras personas que el escenario todavía no es ese territorio amigo que nos gustaría y donde hay un poco de susto. Bueno, pues, para esas personas que todavía sentís, esos alumnos que todavía sentís una presión por subir a un escenario, pues, os voy a confesar algo. Yo he sido la número uno de miedo escénico. Y también por eso os traigo buenas noticias y es que eso también se cambia. Eso también se practica. Eso también se supera. Y lo puedo decir por experiencia personal y porque veo a muchas personas a las que ayudo en ese proceso, que también cambian esa relación de que les encanta tocar, les encanta hacer música, pero suben a un escenario y parece que la vida cambia. Y no, ese comunicar con la música, ese darse, ese hacer música en conjunto con otras personas o en solitario, es algo muy especial y todos, todos, todos podéis llegar a disfrutar. Así que, con esas recomendaciones o esas observaciones desde mi experiencia personal, pues, quisiera cerrar esta pequeña charla y dejar ya las palabras para dar paso a la música, a la música en manos de vuestros hijos, de vuestros alumnos, de vuestros hermanos o hermanas, primos. Y ahí es donde veremos la perseverancia que han venido teniendo, que es la única manera en que su talento puede salir a la luz. Así que, en breve, les daremos un fuerte aplauso lleno de cariño. Y con esto os agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Gracias.